Florida cuenta sus muertos tras huracán Ian. ¿Busca un sitio para vender, comprar o alquilar? Diario Las Américas le ofrece el mejor. DLA clasificados.com Donde puede colocar su anuncio las 24 horas del día. Hoy es viernes 30 de septiembre, noticiero en 90 segundos. Florida empezó este jueves a constatar los considerables daños causados por el huracán Ian en un panorama de ciudades desbastadas. Millones de personas sin electricidad y dejando un saldo de víctimas humanas potencialmente sustancial a su paso antes de dirigirse hacia el sureste de Estados Unidos. Las autoridades de Florida reportan ocho personas muertas, pero la cifra podría aumentar debido a que están en la búsqueda de otras 18 desaparecidas. Un atacante suicida detonó un explosivo este viernes contra un centro educativo en una zona de Chií de Kabul, capital de Afganistán, dejando al menos 19 muertos y 27 heridos, entre ellos varios adolescentes que rendían exámenes para el ingreso a la universidad, según informó un vocero talibán. Decenas de cubanos protestaron este jueves por la noche en La Habana, en demanda de la restauración del servicio eléctrico, después de más de dos días de un apagón que afectó a toda la isla tras el paso del huracán Ian. El gobierno aún no ha ofrecido una estimación oficial de la cantidad de afectados, ni de cuándo se solucionará el problema a nivel nacional. Perú, segundo mayor productor mundial de hoja de coca, erradicó más de 19 mil hectáreas de cultivos ilegales de esa planta entre enero y septiembre en valles cocaleros. Daniela Levín Cava, alcaldesa de Miami-Dade, anunció el envío de miles de cajas con suministro de emergencia para ayudar a las familias afectadas por el huracán Ian e instó a los residentes del condado a hacer donaciones. Para ampliar estas y otras noticias, visite diariolasamericas.com. ¡Gracias!